¿Qué es el semillero de la educación presencial y virtual? ¿Qué es el semillero de la educación presencial y virtual? Y tiene la importancia de que le permite al estudiante desarrollar trabajos propios, de propia inquietud o de lo que ya venga desarrollando en ese sentido. Y la posibilidad de desarrollar allí hacia trabajos de grado u otros trabajos de publicación para poder desarrollar y tener algunos productos relacionados con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!